hola gente le habla la sonata y ahora vamos a estar resumiendo lo que fue el future game summer showcase y vamos a estar hablando de logos que de nuevo para mí resaltaron porque fueron sobre 60 juegos que estuvieron anunciando así que yo solamente voy a tocar los que a mí me llamaron la atención porque de nuevo son demasiados juegos demasiado showcase mucha noticia y ya mi cerebro está en overdose vamos a ir al lado a lo que a mí me llamó la atención y por lo que yo voy a estar compartiendo así que vamos a meterle mano el primero que vamos a estar discutiendo como tal este se llama the rally first guardian y este juego es literalmente con un soft games tiene el mismo look me imagino que también tendrá como que el mismo tipo de narrativa de soft games donde no te dan como que cutscenes ni historia sino que la historia la relatan a través de lo que son los artefactos o cosas que tú vas recogiendo por el camino pero básicamente es el mismo estilo si veo que es un poquito más fluido puede ser por las diferentes armas que estén utilizando pero por lo demás si se ve interesante si se ve bien esto me gusta el juego yo sé que yo no lo parezco pero sí a mí como que me gusta ese espíritu de esos que ellos pero me gusta que sean un poquito más pulido que se vean bien así que este es solo me llamó la atención obviamente por tiempos la narrativa el otro que también me gustó mucho que me llamó la atención digo yo para llevar como que esté este sueño es el policía este crisis no aquí básicamente somos policía tenemos que dar ronda atrapada a los chicos más bien va pues por ahí este es único en el sentido de que tú tienes que seguir como que los protocolos cuando estás arrestando a las personas tienen diferentes misiones tiene como que un look medio grande pauta cuando tuvieras al mapa tengo que ser este me gusta esa parte como que te da este espíritu de la mitad contó por el policía hasta ahora no han dado como mucha información sobre el juego solamente que va a estar dando ronda hasta patrullada no no sé si va a ser coopsis va a ser cinco players solamente no hay ningún tipo de research simplemente vi el announcement y mamá y pues si me llama mucho la atención este juegos tiene un modelo se sacó el pin unique de como que desgasta así que se no me gusta a ustedes que ha pegado lo realmente ha secado y honestamente he visto horas y horas de todo lo que van a salir todos los choques porque estuvo toda la semana de los fines de semana estoy como que esta otra información el próximo juego este se llama mandrágora y este juego es más como es como sos game pero es como chud y este tu point five de porque es así este es como un metro venia sos light games me gusta cómo se ve me gusta este la narrativa del juego me parece que es bastante buena porque a veces de que ustedes ven que tienen como que diálogo abajo si hablan tú puedes escuchar a alguien no solamente tiene que estar siempre que esté simplemente leyendo y me da como confío a los juegos de sol obviamente la gráfica un poquito más pulida que los juegos de sol pero si me da como que este sentido se ve como que va a ser entretenido la narrativa de nuevo no siempre vas a estar leyendo eso vas a escuchar como que están narrando el juego y a mí me gusta eso porque a veces como que no se cansa de tanto leer y esta parte del logo le enseño muchas veces eso me gusta mucho creo que es un juego como que va a valer la pena explorarlo y jugarlo no sé si lo estaría jugando el primer día pero si es un juego que tendría por lo menos en mi lista de los de wishlist solicitar verlo ponen en venta o no y en cyber ya gente se llama mandrágoras así que este otro de estos éste sí me emocionó mucho porque yo sigo en hell divers y ahora mismo estuvo bien triste de un juego que estaba light super peak se fue a por malas decisiones de sony porque si por muchas malas decisiones de sol y pero mira este último guarda os queda con un puto bajo correctamente todas las armaduras son como un copio y se cambian el color o whatever los stats son los mismos obviamente yo he notado pero yo soy armadura por moda pues ser ex yo vengo de poco lo que yo sea bonito porque realmente no hay mucha diferencia de una armadura a otra que siempre tiene los mismos estás o es como que a veces siento que es una pérdida de tiempo este ponerle armadura dice por los stats porque cada dos o tres más armaduras tienen los mismos estás no cambia mucho y yo honestamente no mucha diferencia soy yo lo hago yo lo hago por espacio volverme bien bien y los mezcló lo que para mí se ve bonito sólo para todos los muñecos de nuevo lamentable estamos los otros días entre y habían como 60 mil jugadores de un juego que a veces tenía 100 mil 200 mil hasta 300 mil jugadores activos hasta estar 60 mil 40 mil dependiendo del día es una pena grandísima si ellos van a tener un mod de ahora con warpa un nuevo no sé qué tanto vaya a cambiar la dinámica no sé qué tanta gente vaya a volver al juego este con ese nuevo warpa yo lo voy a hacer ver si no no pero un estado lamentable honestamente es una lástima que jugó que era bueno era divertido se lo ha llegado el diablo pero bueno de este eso me lleva este juego que me emocionó bastante por alguna particularidad eso este estamos hablando de starship troopers termination y obviamente si usted vio la película starship troopers usted tiene que estar familiarizado con ese juego todo en la estar que dejó tal vez la diferencia aquí es que puede estar hasta 16 huevos o si 16 24 mal administrado imagínate 16 personas todas metidas disque en una base porque si va a haber una base que tú puedes construir y puedes ir actualizando y añadiendo pues me imagino me caí mismo de defensa me acuerdo un poquito a lo que es maker que uno tenía una base y uno podía ir actualizando la mientras iban pasando las rondas y uno tenía que sobrevivir son no sé si será la misma mecánica pero más o menos yo me estoy imaginando que puede ser algo similar a eso este obviamente va a tocar jugar con este random porque quien tiene 16 amigos nadie dice y amigos o si van a ser tú y tal vez uno con otro para tuyo como con otra gente así que va a ser bastante interesante porque es bien difícil jugar el equipo bien difícil jugar el equipo usted no sabe lo complicado que para mí no hay con otra gente especialmente con la gente dejándome en internet no sé puede ser como un led o un mes no sé cómo vaya a salir eso pero interesante por demás este otro juego me gustó mucho porque me recuerda como a la época o la era de crash todo este juego se llama nicoderico y me da ese estilo de cuando jugaba crash bandico y jugaba spyro y sonic en algún tiempo me gusta mucho esto puede jugar por otra persona se puede jugar dos hasta dos jugadores y es como nostalgia no sé creo que hacía falta con un jueguito así a uno como que divertirse más allá de mario porque obviamente mario siempre saca sus juegos que son bastante similar somos un king con mario pero yo creo que hacía algo falta como que algo diferente esto fue bastante entretenido juegos que son y sigo y simplemente para disfrutar que no necesariamente requieren que usted tenga un nivel alto de destreza ahora de jugar videojuegos así que yo creo que este es una buena opción si usted está buscando algo para jugar y divertirse sin pensar mucho o si está buscando algo que tal vez pueda jugar con sus niños jugar en familia me parece a mí una buena opción este juego es nicoderico 10 para estar seguro hay que para que salga pero este otro a mí me impresionó de sobremanera este juego ya está disponible en estima así que si usted juega en un pc y juega en steam este juego ya está disponible pero a mí me impresiona tanto porque los visuales y los visuales son bien impresionantes y honestamente presten atención esto es un juego esto no es de verdad pero la manera en que lo crearon y tengo por dos personas fueron dos hermanos es impresionante pero miren el rico en esas almas y esto se debe de tratar y esto parece que no se estuviera matando gente es tanto lo que me ha llamado la atención que yo estoy solo compro yo estoy que lo compro porque mira cómo se ve eso más que por la curiosidad también pero mira eso yo encuentro que si de verdad son dos personas hicieron un trabajo impresionante porque se ve brutal literalmente parece que están jugando gente eso no parece ni juego la manera en que ellos decidieron hacer esto 8 ante la primera que el trailer se chocó porque yo realmente sé que estaba viendo como que el body cam de un policía de verdad que no sé me dio como que ese fin de que si esto esto se es súper real los reviews en este son súper bueno cuando usted va a los reviews puedes ir ahora mismo son súper bueno la gente está como que muy sorprendida con el nivel del juego así que vayan para este si es que ten en cuenta de este pero si no vayan para quedar los tipos como quieran en algún momento me imagino tal vez salga para consola no sé hoy en día todo es posible pero el último que les voy a compartir este se llama first war y esto no se centra de ellos y dicen que es como survival se tiene que construir y demás pero me gustó mucho como se ve este también se entretenido me gusta porque es colorista me gusta los juegos así con muchos colores que resaltan mucho y este juego pues tiene exploración este construye tienes que proteger el village que hace eso tiene muchas mecánicas tienes que reparar puede ser como tu pieles me dicen que es como un mundo no sé qué tan grande sea honestamente pero se ve bastante grande no tiene mucha área para explorar tú siempre estás en ese robo citó y después a conquistar el mundo para mí se ve bastante divertido y yo le daría una oportunidad para ver qué tal para algunos ya y demos no sé si este sea uno pero creo que hay un demo ya en steam que pueden probar y de nuevo la dinámica se ve súper bien hay un split screen yo no sé si si se puede jugar como con dos personas online o on site como eso como es en couch ahora no sé cómo es la dinámica no sé cómo funciona pero si me llama mucho la atención de nuevo en exceso sobre el show que eran sobre 60 o 60 gente honestamente son como dos horas de puro announcement announcement de demos que ya están disponibles y demás igual para poder de playstation y pc y esto es lo que yo puedo sacar que a mí me llamó a pensar porque no es que había demasiado el único que me falta por hacer un vídeo es de el xbox que sólo estaré haciendo después porque de nuevo estoy cansado de explotar de tanto vídeo tanta información siempre mi misterio lo hace es fácil pero por ahora obviamente espero que este vídeo den like share compartan y comenten si quieren saber mi opinión sobre el software 15 pueden ver el vídeo anterior también recuerden inscribirse a todas mis páginas y nos vemos en el próximo vídeo discutiendo el xbox showcase así que cuídense adiós